Hola, buenos días. Hoy nos vamos a dirigir a la zona norte de España, concretamente en Asturias. Este es un plato muy típico que se llama el cachopo, cachopo asturiano. Hay muchas variedades en cuanto al cachopo tradicional a los más novedosos. Lo primero que tenemos en cuenta es la carne, es la pizza fundamental del plato. Normalmente este tipo de carne se debería utilizar lo que es un filete de rabadilla de novilla. Es una carne que nos ayuda a que el plato sea lo más agradable posible. Una carne bastante intensa de color. Aquí hemos encontrado algo parecido y lo primero que hemos hecho es, con el típico martillo de carne, lo hemos ayudado, tiene que ser lo más plan, lo más fino posible, la carne, para que después no se haga un grosor muy grande a la hora de después freírlo. Los ingredientes son estos. Tenemos tres huevos, que ahora los batiremos, el pan rallado, la sal, ajo perejil, queso de cabrales, un queso canario maxorata, al pimentón, para darle otro sabor y después tenemos el jamón serrano. El jamón serrano, en este caso, es de sebo. Tampoco hay que irnos a un bellota, ese es para que ayude un poco a la economía. Y, bueno, simplemente vamos a proceder a lo que es el comienzo del plato. Vamos a pasar un poquito de ajo y perejil. Un poquito, tampoco es demasiado. Y, para que no se nos salga lo que es el queso al coger calor, lo primero que vamos a hacer es colocar el jamón. Y, bueno, ahí ya tenemos el queso. Un truquito para que no se te descuadre al cogerlo, para después empanarlo, es colocar un papel fin debajo. Yo lo voy a hacer en la segunda tanda. Ahora vamos a colocar una variante de las tantas que tiene el cachopo que aquí, simplemente, este sería un ejemplo tradicional. Pondríamos ahora la otra tapa de la carne y ya procederíamos a lo que es empanado y demás. Aquí lo que vamos a hacer es añadirle un poco de pimienta. Este tipo de pimiento de piquillo que lo tenemos en todos los establecimientos. Siempre intentarlo cortar lo más pequeño posible. Lo más fino. Y así nos va a cerrar un poco el queso. Quizás lo ideal sería colocarlo en un principio, en la primera capa, antes del queso y del jamón. Pero en este caso vamos a sellarlo de esta manera. Bueno, ya tenemos aquí, como podemos observar, el pimiento de piquillo añadido. Y vamos a proceder a la colocación de la tapa. Vamos a hacer, como antes se me olvidó ponerle lo que es el fin, vamos a hacerlo en otra tabla y después ya lo cerraremos. Bueno, ya tenemos cerrado lo que es el cachopo, porque como ustedes ven, no estamos en un restaurante, una casa de comida típica con grandes utensilios de cocina. Y para que sea nada más fácil, vamos a partirlo en dos para después pasarlo primero por harina, después por huevo y finalmente por pan rallado. Bueno, ya lo tenemos pasado por harina. Yo un truco, un que aconsejo es que antes de pasarlo por la harina, dejemos, digamos, el libro hecho, para llamarlo de cierta manera, en la nevera una media hora. ¿Por qué? Simplemente porque al coger ese frío es más fácil de manejar el cachopo con todos los ingredientes que tienes interiores. En este caso ya lo tenemos hecho porque lo vamos a pedir a continuación. Vamos a pasarlo por huevo y dejarlo por pan rallado al final. Como nos sobró una de las tapas, la hemos partido para hacer un mini cachopo. Aquí vamos a poner ahora mismo el jamón serrano, como vimos antes. Ven que aquí tengo puesto un film para que vea la otra variante. Ahora voy a coger el cachopo y pasarlo por harina y por huevo. Aquí pues vemos que hemos añadido un queso muy típico asturiano, que es el queso de cabrales. Hazle otro tipo, otro ensalado más fuerte, en el cual pues hay que tener más cuidado a la hora de de su... añadir sal y demás, porque este queso es bastante salado. Vamos a cerrarlo, a proceder a cerrarlo con la otra tapa, más o menos, y quede cubierto todo, más o menos. Hay que hacerle nuestro canicero que intente sacar dos piezas iguales. Y ahora es más fácil coger el cachopo desde el film que estar cogiéndolo y temblando con el pulso. Vamos a también pasarlo por harina y por pan rallado y huevo. Es más fácil cogerlo. Así el cachopo que estar con las dos manos que se pueda caer cosa. Y lo que hacemos es que le damos la vuelta sobre la harina. Y después ya así lo hacemos de la manera tradicional. Bueno, como aquí podemos ver ya tenemos los cachopos preparados. Un pequeño truquito de última hora. Como no lo hemos refrigerado antes de pasarlo por la harina, el pan y demás, vamos a dejarlo reservado en la nevera. Vamos a hacer una pequeña ensalada y así se apelmazan más y se podrá freír mejor lo que es mientras se hace la ensalada el cachopo. Vamos a hacer una ensalada muy sencilla como acompañante. También lo podemos acompañar con papas fritas o con un arroz. Eso ya depende de cada uno. Pero vamos a compensar con la parte vegetal. Y el pan y demás tenemos una base simple verde. En este caso aquí tenemos escarola rizada, radicchio y canónico. vamos a pasar de solo una serie de ingredientes muy sencillos y la tendremos fácilmente ya creada. Un poquito de sal y ahora vamos a proceder pues a cortar unos tomates cherry que encontramos en cualquier establecimiento. aquí lo tenemos de una forma ovalada pues vamos a proceder vamos con el cuchillo y hay que tener cuidado de una cosa los cuchillos tienen que estar bien afilados porque si no al apretar sobre el tomate se nos va a cachar. Vamos a coger uno que tengamos dedicado para ello. Tercer ingrediente manzana verde un tono ácido para contrastar la sal y el dulzor de ciertos otros productos vamos a cortarlo finamente. Bueno aquí tenemos la manzana la mitad de una manzana concretamente vamos a terminar de partir un poquito más y lo añadimos hay que tener cuidado porque la manzana enseguida se oxida así que vamos a añadir y terminar los últimos ingredientes este tipo de manzana la utilizo yo para una tarta de origen alemán que lo suelo hacer yo en ciertas ocasiones festivas ya el postre se lo haremos en otra ocasión y verán que rico queda bueno tenemos unas nueces me acabo de comer una están buenísimas la verdad simplemente sin más entre las manos procedemos a romperlas un poco y las añadimos en el plato ya se cuenta ya estamos teniendo toques dulces toques salados ya estamos casi acabando vale antes de proceder a la vinagreta para el toque de salsa que damos vamos a utilizar un poco de queso parmesano vamos a cortarlo un dadito pequeñito digamos un toque más exótico de una ensalada típica que no suele ser este producto utilizado en ensaladas normalmente españolas vamos a proceder aquí tenemos ya si queremos le damos otra botita más y lo volvemos a partir y ahora vamos a añadir la parte líquida de la receta que es una vinagreta vamos a hacer primero vamos a hacer un vinagre en formato crema de balsámico de Modena vamos a añadirlo a un pequeño recipiente aquí lo tenemos no es tan líquido porque viene en este formato ya es muy cómodo vamos a añadirle un poquito de aceite de oliva virgen a ser posible pequeña cuchara está bueno está bueno porque ninguno de los dos gana digamos la pelea de los sabores vamos a añadirlo vamos a proceder a ferirlo y ya veremos el resultado bueno ya muere frito por cada lado seis minutos por cada lado y ya solo queda sacarlo y seguir con los demás de platos como ustedes pueden ver seis minutos pues está muy bien por cada lado la carne que está bien hecha esta concretamente es la que tiene pimiento de piquillo nada esperemos que les haya gustado y nos vemos en la siguiente